Hola amigos, bienvenidos una vez más a Cocinando con Zayda. Hoy voy a hacer algo sencillito, delicioso, como un aperitivo o una picaera como le llamamos. Vamos a hacer una ensalada de pulpo. Estos son los ingredientes que tengo aquí. Hoy yo voy a usar pulpo de latitas, ¿verdad? Se puede usar el pulpo ese grande, pero cuando es para una fiesta grande o para un familión grande, ¿verdad? Pero como es para mí sola, sí, pues voy a hacer una ensaladita con las latitas y dije, déjame grabarlo, porque no tengo esto en el canal. Estas son las latitas de pulpo. El procedimiento es el mismo, lo único que el pulpo, si lo compramos entero, tenemos que dejarlo hervir bastante, como hora, hora y media, como poco, ¿verdad? Pero el procedimiento y los ingredientes son los mismos. Estos son los ingredientes que tenemos. Mira, aquí tenemos el pulpo. Si la vamos a hacer ensalada, es mejor comprar el pulpo que viene en agua y lo dejamos escurrir un poco. Ya viene cortadito. A veces en unos pedacitos grandes los podemos ver a cortar. Bien, aquí tengo tomate. Como voy a usar poquito, usé solamente dos latas de pulpo, pues casi todo es un cuarto de taza. Aquí tengo un cuarto de taza de tomate picadito chiquitito. Aquí tengo la cebolla morada, también es un cuarto. Se puede usar la cebolla blanca, la cebolla que usted quiera. Yo a mí me gusta la morada. Entonces aquí tengo también aceitunas, aceitunas de ensalada que le vamos a echar. Aquí tengo cilantro, voy a hacer un poquito de cilantro. Y tengo aquí lechuga. También le voy a echar pimientos morrones, que se me olvidó traerlos aquí. Pero le vamos a echar unos pedacitos de pimientos morrones también. O puede ser el pimiento rojo, que viene también, uno lo compra fresco, también le podemos echar unos pedacitos. Y tengo aquí aceite de oliva, que le voy a echar. Y le voy a agregar un poquito de sal. El sal, la sal también es opcional, no es muy importante. Estos ingredientes que están aquí, usted le puede añadir algo más, algo que le guste. O también le puede quitar lo que no le gusta. Se le puede echar muchas otras cosas, pero yo soy una y voy a hacer así un poquito sencilla. Vamos entonces a comenzar, porque esto es facilito. Aquí tengo este bowl, un poquito grande, pero vamos a, lo que hacemos es, vamos a añadir todos los ingredientes. Vamos a echarle los tomates. Ok. La cebolla. Esta cebolla es riquísima. La cebolla morada. Meñamos bien para que, vamos a echarle las aceitunas. Aquí tengo como 12 aceitunas. Es opcional. A gente que no le gusta la aceituna, a mí me encantan las aceitunas. Aquí tengo también los pimentitos que trae la aceituna. Vamos a echárselo. Se me eche toda. Ok. Y le vamos a echar la lechuga. Ok. Comerla. Y a juntarlo todo. Y casi todo es opcionar a gusto. Si le quiere echar más lechuga, pues, ¿verdad? Porque usted mismo, yo le estoy dando la idea, para que después, ¿verdad? Usted le, como digo, le echa, le quita. Las aceitunas se las quiere, este, cortar por la mitad. Las puede cortar. A mí me gusta, gente. Ok. Le voy a echar el, el, no lo tengo medido, pero es más o menos como, tres cucharadas, cucharaditas de aceite de oliva. Ok. Eso que están oyendo es el teléfono, pero yo no le hago caso cuando estoy grabando. Ok. Ahí le está. Así como tres cucharaditas, cucharaditas de aceite de oliva. Y por último, le vamos a echar un poquito de, de cilantro cortadito. Ok. Este cilantro es de mi finca. Una fronquita de cilantro, de todos los verano, ¿verdad? Me gusta, me gusta, sembrar. Ok. Esta salada es buena para, ¿verdad? Para uno picar. Para, se puede comer con, con, así sola, con galletas. Con, con lo que usted quiera, la puede, este, este. Vamos a dejarla aquí unos minutitos. Entonces. Vamos a, para que coja el sabor. La sal es opcional, como le dije, se lo polvoreamos así por encima. Entonces. Ok. Ahí está. Vamos a dejarla así unos minutitos para entonces servirla y presentarla. Ok, mi gente. Ya terminamos la ensalada de pulpo. Aquí le tengo la presentación. Miren qué bonita se ve. Este. Y está deliciosa. Para estos días de calor. De verdad. Para un almuercito. A la hora del lunch. Pues yo no quiero cocinar o prender la estufa. Una ensaladita de pulpo cae lo más bien. Y esto, este, bajo en calorías, limita mucho también. Y como le dije antes, usted le puede añadir, este, lo que usted quiera. Algún otro ingrediente que más o menos usted vea que, que combina bien con el pulpo. Se lo puede añadir y también le puede quitar lo que no le gusta. Hoy yo lo voy a acompañar con galletas. Con estas galletitas. Usted le puede poner, acompañarlo con lo que usted quiera. Este, con pan tostado se puede comer. Se puede comer con tortillas, taquitos de pulpo. También lo he comido y son ricos. Este, con lo que usted desee, ¿verdad? Se lo puede añadir y como quiera va a quedar, este, riquísimo. Pues esta es, ¿verdad? Mi receta de hoy. Espero que les guste. Y que me den un like. Este, cualquier comentario es bienvenido. Siempre me gustan los comentarios. Este, puede, ¿verdad? Darme alguna, este, sugerencia. Que tampoco me molesta. Me puede dar sugerencia. Este, suscríbase a mi canal. Denme un like. Recuerden que el amor empieza con la cocina. ¡Gracias!